En las instalaciones del Consulado General de El Salvador en Long Island, se llevó a cabo la conferencia de prensa por parte de la Cámara de Comercio Salvadoreña Americana, invitando al público en general al evento llamado El Salvador, un mundo de oportunidades de inversión y exportación. En nombre de la Cámara Salvadoreña Americana de Comercio, Salvacom, les invitamos para este viernes 22 de abril de este año, en el AppSky Long Island Hotel, antes Sheraton, a que nos acompañen en el evento El Salvador, un mundo de oportunidades de inversión y exportación 2016. La entrada es gratis, pero el cupo es limitado. Así que les exhortamos y les urgimos a que hagan su reservación a info.salvacomli.com. Los esperamos. Esta conferencia seminario, que se llevará a cabo el 22 de abril en Long Island, se enfocará en las oportunidades de inversión de El Salvador, su clima de negocios e incentivos tributarios, entre otros temas. El gobierno de El Salvador está trabajando para incrementar lo que son exportaciones e inversión. Hemos construido una red global de 12 consejerías económicas comerciales y de turismo alrededor del mundo. Y en el marco de todo este proceso, tenemos una consejería económica en Nueva York desde enero del año pasado. Hemos venido realizando esfuerzos para promover inversión y exportaciones. Este evento que estamos trabajando junto con la Cámara es muy útil para nosotros para generar más proyección y más visibilidad, para invitar a los salvadoreños y también en general a los americanos a invertir en El Salvador. Asistirán oficiales gubernamentales de El Salvador y representantes del sector privado, compartiendo sus puntos de vista en las muchas oportunidades para negocios que ofrece El Salvador. Quiero invitar a la comunidad empresarial a la que participe en este encuentro empresarial con miembros de nuestro gobierno, con la viceministra de Relaciones Exteriores para los salvadoreños y en el exterior, Liduina Magarín, también la viceministra del Ministerio de Economía, el miembro, el director de PROESA, que es de promoción de exportaciones e inversiones en El Salvador. Y esto es a través también de la iniciativa de empresarios, junto con el personal de la agregoría comercial de Manhattan y, por supuesto, el Consulado General de El Salvador. Nuestro compromiso es apoyar a todos los proyectos de inversión, a las compañías, invitar a las compañías a participar en este evento y nosotros estamos muy contentos y la Cámara de Comercio tiene todo nuestro apoyo. Informó para Long Island Latino Magazine Antiví, Jairo Zuluaga. Noticias Machop Noticias Machop effects